Venía todo bien, venía en la nota hablando de su espectáculo, todo fantástico, y al final de la nota agarró el ametrallador y hizo... Y Arbili, algunos ya lo conocen un montón, siempre está atento, viste a lo que uno está haciendo. Estaba escuchando. Y claro, porque vos sí es muy felicitador, viste que siempre hace eso. Sí, sí, es muy amoroso. Le gusta. Claro, pero esto no es una felicitación. Claro, por eso, sí, es lo que le gusta hacer. Fue directo, 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 y bueno, Arbili, como decía recién, levantó la patita, viste, fue a mear al árbol para que... Marcar territorio. Va tiroteando vos, viste, va tiroteando, va un programa tirotea, va otro tirotea, se la pasa tiroteando vos. Y eso que estaría teniendo un romance... Y bueno, cuando la limón es grande hasta el santo desconfía, dice. Con una periodista de otro canal. ¿Con quién? No, no voy a develar el nombre. La Tauro sabe bien todos los datos. Pensé que iba a decirle la Tauro. Pero es amiga tuya la periodista, le preguntás. No, no es amiga mía. ¿Ah, no? La reconozco, es colega, la quiero un montón, pero no es amiga. Pero no sería la única. Amigos, otra cosa. No sería la única porque también hablaban de Stefi Berardi. No, pero me parece que no pasa nada, Stefi. Berardi está el tiempo pasado. Claro. Pero ¿cómo lo tomó Diego? Y Arbili te hizo mucho problema porque es el oso. Sí, lo que pasa es que, viste, que Arbili era de la misma calaña. O sea, no se puede hacer el santo. No, 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 no. No, no, te juro, yo creo que se ama, se ama a sí mismo. Sí, 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 sí. Hay un tema ahí de egocentrismo importante. ¿Y esto después con Diego significó algún tipo de charla? ¿Después de lo que salió al aire tuvieron algún tipo de...? Mirá, ¿sabés qué me pasó? Porque nosotros nos divertimos mucho así como exponiendo a un lado de cada uno. O sea, nos divierte un montón esto. Sin embargo, en este momento, cuando tuvo un tolo de voz. Sí. Al aire. Sí. La radio. Que yo dije... Mucho chiste, mucho chiste. Me parece que este no le está divirtiendo tanto este jueguito, ¿viste? Sí, me pareció lo mismo. Y yo ahí me quedé, me quedé, porque encima después yo al final del programa digo, los que conocen mi historia, que son pocos, con Diego, es que él me conquistó traciéndome café todas las mañanas. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? A la radio. Claro. Claro. Qué bien, qué trabajito de hormiga que hizo. Trabajito de hormiga, trae cafecito, 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 hasta que un día fue, bueno, cafecito, pero en otro lado el cafecito, ¿no? Bueno, almorzamos y así. Entonces, él me trajo el primer día, yo arranqué en Splendid, ahora de 7 a 10, pasó el chivo de paso cañazo a M990, arranqué el lunes. El lunes llegó el café. Martes no llegó el café. ¿Ah? ¿Qué pasa? Claro. Entonces, el miércoles, cuando fue esto, yo dije, a ver, temporal en Buenos Aires, ¿no? O sea, se estaba cayendo el mundo, no se podía circular por ningún lado. Dije, acá el primero que traiga el café va a ser el dueño de mi corazón. Automáticamente, a Arbili. ¡No! ¡Coso, no! Pero está bien, está bien. O sea, que le toqué ahí. Es más flexible. Porque toqué esa fibra que era nuestra, ¿entendés? Claro, sí, sí, sabía el mensaje, sabía dónde iba dirigido. Igual a Arbili. Yo no sé cómo, pero el tipo tenía el teléfono del bar ahí de la radio, a los dos segundos yo tenía el café en la mesa. Ay, como debe decir. Muy bien, me gusta. Pero me quedé, ¿viste? Me quedé como diciendo... Yo lo conozco a vos, ¿sí? Y vos sí no tirotea por tirotear. Claro, tirotea cuando le... ¿Cómo lo conocés? Porque lo conozco a vos, sí, he hablado con Martín, y me parece que me da la sensación acá de que ya hubo un tiroteo previo antes de Arbili. Claro. Y que se tiró nuevamente a la pileta y acá, bueno, se encontró con, bueno, con tu novio. Pero, a ver... Eh, a ver... Una vez, saliendo de cuarzo, nosotras con las chicas nos juntábamos siempre ahí en el cafecito que está media cuara de cuarzo. Un día también se vino, se sumó el pollo, etcétera. Sí, en peligro ese café. Y apareció vos, sí, apareció Martín. Ahí. Claro. Él es muy del mensaje, él es muy del mensaje, es muy del mensaje directo de Instagram. ¿Vos sabés que me parece que acabo de descubrir cuál es la técnica, Vossi? Vossi tirotea detrás de cámara, tirotean privado, y cuando no le dan bola para no sentirse expuesto, después como que tirotean chiste al aire. ¿Me entiendes o no? A mí me toco una cara como que dije... No, igual no, toca... ¿Qué teoría rara? ¿Soy la verdad es lo único que manda? ¿No se me llamó? ¿No se me mandó un mensaje, eh? Yo te juro que a la mañana a Doman no se lo hace. Yo no sé qué hace Doman, pero a la mañana es otro pampito. Se lo hago. Pero me miran con una cara como... Pero bueno, ¿sabés? Estamos escuchando, estamos siguiendo su querida. ¿Tampoco te jugaste a América? Claro, tampoco. ¿Tampoco fue tan brillante lo que dijiste? No, no lo puedo creer. ¿Quién quiere que lo felicitemos? ¿Te dan cuenta? Yo estoy escuchando mal. Gracias por dejarme trabajar con vos. Ay, José, te extraño. Ay, sí, yo también, los extraño. Háganme volver, viejo. Sí, estamos en eso. Estamos en eso. Lo que pasa es que acá es como la casa del gran hermano. Acá cada vez estamos yendo menos. Así que yo no quiero ni preguntar ya. Si querés que querés llamar 0800, ya me quedé pensando. Vos dijiste, Diego Arvile, a quien conozco, su novio y respeto, dejó de ser tiroteador. José Fina la tiene clara. ¿Cómo se sabe, con mucho respeto lo pregunto, cuando un hombre deja, para no exponerlo a Diego, de ser tiroteador? José, ¿vos qué sabés del tema? Que ya no, a los lugares a los que habitó va a ir y a las horas que habitó a volver, no lo estaría haciendo más. Claro, no, lo corro a Diego de esto. Digo en general. Bueno, pero hay esas cosas. O sea, a sus tiempos libres está conmigo, no está en esta de querer salir solo todo el tiempo. Y no sé, a ver, sin meterme en esos vínculos que están todo el tiempo juntos, porque yo no me la fumo esa. Pero te das cuenta cuando un hombre está y no... Te das cuenta, te das cuenta. Igual, más allá de eso, vuelvo a decir lo que dije al aire en la hermosa mañana. A mí, la verdad, si él necesita para su ego andar diciendo cosas lindas y que lo miren, está todo bien. O sea, si nosotros tenemos un vínculo que es mucho más allá de eso. No me... A mí no me preocupa. Me preocuparía si en el vínculo conmigo la cosa cambia. Ahí sí. Guarda que eso hacía Cecilia Oviedo. Guarda con eso. Hacía con Cecilia Oviedo, hacía lo mismo. Lo dejaba a Nito que siguiera tiroteando en los distintos eventos. No, pero ella está diciendo otra cosa. No, Cecilia Milone. Cecilia Milone, digo, Cecilia Oviedo. Claro, estaba confundida. Cecilia Milone. Pero, bueno, igual es interesante la mirada. Sí, yo creo que sí. Lo importante es la confianza. Sí. La confianza es ante todo. De eso, de cinco años no se puede hacer nada. De cuartas adentro, cómo el otro es con vos, cómo uno es con el otro. Digo, la verdad que el tema del sexo en sí me parece que ha arruinado tantas parejas al pedo, digo, porque por esa traición de, ay, eso es lo mío, no sé qué. Se parece que es una historia y una vida entera. ¡Gracias!